Saludos, saludos amigos, amigas, saluditos a todos. Saludos, buenas tardes, hoy ya estamos de regreso como siempre con su amigo, el más bajo de Queens. Aquí reportándose al millón y medio como siempre. Bueno mis amigos, hoy vamos a preparar unos tacos rancheros. Así que mis amigos, tengo la carne ya aquí, son 3 libras. Tengo por aquí, mi sazón cebolla, ajo molido y por supuesto mi mienta negra. Y tengo aquí una cucharada de sal. Así que mis amigos, saluditos a todos, saludos, saluditos para los nuevos escritores de mi canal. Muchas gracias por el apoyo, bienvenidos nuevamente. Nosotros ya vamos a iniciar. Gracias por ver el video. 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 cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.